Hola, me llamo Luis Bolaños y en este video te voy a hablar algo que es muy importante de lo que hemos estado hablando en nuestras entradas. Nosotros estuvimos hablando de qué es un blog. Le explique en una de esas entradas exactamente qué es un blog. También te estuvimos hablando de para qué es un blog, qué es la necesidad de tener un blog y una de las razones por qué tener contenido en ese blog. Es muy importante que entiendas no nada más qué es un blog y qué es lo que un blog hace, qué es la razón de tenerlo, pero también qué es lo que tienes que hacer para poder tener ese contenido, lo que escribes, lo que grabas, las imágenes que pones en ese blog, que es tan importante para poder ayudar a que tu blog suba los primeros motores de búsqueda. En este video te voy a hablar, muy corto, de lo que es el blogging viral. La palabra viral viene de la palabra virus, que se riega, se expande. Nosotros tenemos una plataforma en este momento de blogging y esta plataforma de blogging lo que hace es permite a que tú montes encima tu negocio, tu servicio o la empresa que estás tratando de promover. También los que están en mercadeo de redes, las personas que están en multiniveles, también es muy accesible a que tú montes tu programa con tu equipo y que puedas ser llevado a través de las redes sociales y a través del internet por medio de este sistema de blogging viral. El blogging viral es una plataforma, como está diciendo ahorita, que rápido viaja a través de las redes en el internet y que puede alcanzar a muchos clientes potenciales para usted o prospectos si usted está tratando de promocionar y traer para su negocio. Quiero decirles que una de las cosas tan importantes que nosotros podemos tener a través del internet es un blog. Pero no nada más escribir un blog porque un blog tiene que ser personalizado, un blog necesita pins y necesita las otras herramientas que tienen que ser puestas ahí que si usted no sabe de eso va a ser un poquito más duro. Montándose en este blogging viral, montando su blog, su producto, su empresa o lo que tú vas a promocionar y lo montas encima de la plataforma que tenemos que es un blog viral, te va a dar mucha más autoridad y más fuerza para que le puedas llegar a tus clientes potenciales. Usted no necesita tráfico únicamente, necesita tráfico de clientes o prospectos potenciales. Eso significa que son personas que ya están buscando lo que tú tienes. No son personas que le van a tirar un blog a ellos, sino que son personas que ya lo están buscando. Ya están buscando algo parecido a lo que tú tienes para ellos. Eso es lo más rico de poder no tener que ir a buscar los prospectos, sino que los prospectos ven a buscarte a ti. Esa es una de las cosas duras para las personas que están en los mercados de red o multinivel. Ese que en eso es muy buenas empresas, tienen muy buenos productos. Pero lo que pasa es que la persona de Stuart tiene que salir a la calle, salir a los centros comerciales o donde sea que haya gente para poder prospectarlos y tratar de entrarlos, tratar de que vengan a las reuniones. Y tú estás llamando, llamando, llamando y la gente te ignora, se esconde. Y eso es algo muy harto, la verdad que es muy harto. Yo he estado en esa y eso es muy harto. Pero hay una forma mucho mejor para hacerlo. Una forma mucho más rápida. Una forma mucho más relajada. Y es dejar que los clientes potenciales o los prospectos potenciales te lleguen a ti. Y cómo te llegan a través de ese blog, pero de un blog irán. Entonces, te invito a que abajo hay un link donde tú puedas entrar, puedas ver ciertos de nuestros videos y te vamos a dar una forma de enseñarte. Te vamos a mostrar las herramientas que necesitas. Todo negocio necesita una herramienta para poder levantar. Todo negocio necesita una estructura. Todo negocio necesita una forma que se le pueda enseñar cómo puede, con su negocio, tener una forma más efectiva para llegarle a los clientes potenciales.